Música Mira chicas, acabamos de llegar a Colipe y este señor con una moto tiene este carro y coche están llevando no sé cuántos kilos ahora aquí pero muchos, muchos Música Bueno chicas, estamos por aquí paseando por las calles de Colipe estamos buscando un sitio para hacer el norkel una excursión del norkel mañana o pasado y necesitamos sacar dinero porque no tenemos ya más dinero en efectivo y resulta que estamos viendo que no funciona ningún cajero, o sea, de momento no hemos encontrado ninguno, mirad lo que pone Mirad, veis, pone temporalmente fuera de servicio, estamos aquí un poco desesperados porque claro, si no podemos sacar dinero, no podemos pagar la noche del norkel, no podemos hacer muchas cosas además es que ya no nos queda mucho dinero así que nada, nos estamos recorriendo la isla literalmente para encontrar un puñiterro cajero que funcione a ver si tenemos suerte y si no, no sé qué va a pasar bueno, nada chicas, al siguiente también temporalmente fuera de servicio ya no sé menos mal que hemos conseguido encontrar uno que si funcionaba ya hemos podido sacar dinero hemos sacado el máximo que hemos podido para ya ir libres así que genial chicas ahora vamos a buscar algún sitio para cenar bueno chicas, aquí estoy que me voy a hacer un masaje de cuello espalda y hostias y pies me está doliendo y aquí estamos ay madre a ver si me relajo un rato aquí está Pablo también y nos ha costado 400 watts por persona está bastante bien en realidad y Gracias por ver el video. Bueno, chicas, acabamos de terminar el masaje. Me ha dejado destrozada, o sea, duele un montón. No sé si escucháis lo de fondo, pero es lluvia en plan bestia. Me ha dejado destrozada, la verdad. Había ciertos puntos que me dolían, pero un montón. Pero la verdad que me ha gustado, o sea, yo entiendo que no es un masaje relajante, pero ha estado guay, ha estado guay. Buenos días, chicas. Otro día más, amanece súper nublado, lloviendo. No sé por qué me he despertado con un chichón aquí. Creo que es una picadura en realidad, pero bueno. Os enseño el paisaje que tenemos. Para que veáis, tenemos este día de mierda. Súper, súper nublado. Hasta hace un rato estaba lloviendo. Bueno, horroroso. Bueno, chicas, ya estamos aquí desayunando. Nos han pedido todo esto que le incluye en el hotel. Aquí Pablo también se ha pedido esto. Y mirad el día de aquí. De verdad, qué horrible. Encima está el agua como movida y no se puede ni siquiera buquear nublado. Nos hemos venido hasta la playa Sunrise, aunque esta parte es un poco más hacia arriba. Está enfrente de Coadán, que es algo ruso de ahí. Mirad qué día, chicas, de verdad. Qué pena me da esto. Me da mucha, mucha pena porque esto, en fotos que yo le he visto, es tipo paradisíaco, súper chulo. Y mirad qué mierda. Estoy muy desmotivada. De verdad os lo digo que estoy súper desmotivada. Porque el pronóstico para mañana también es de día malo. El chico del snorkel nos ha dicho que hoy no iba a ser un buen día para hacer snorkel en las islas que nosotros queríamos. Mañana no sé si va a poder ser tampoco. Es que siento que he venido a Colipe para absolutamente nada, ¿sabéis? En fin. Bueno, chicas, pues ya estamos aquí en la habitación. Os voy a hacer el room tour. Esta es la habitación ya definitiva que vamos a tener porque la primera noche la hemos pasado en otra habitación. Porque nosotros la primera vez que cogimos el hotel solamente pedimos dos noches. Y luego pedimos una tercera, entonces es como así un poco lío. Y esta ya va a ser la definitiva, ¿vale? Os la enseño. Mirad, esta de aquí es la habitación. Tiene mosquitera importante, aunque la verdad que anoche no hubo ningún mosquito. Ya me he dejado por ahí las mochilas. Esta de aquí es la cama. Aquí podéis ver la otra parte. Y lo que más me gusta, bueno, tiene nevera, ¿vale? Lo que más me gusta es, obviamente, las vistas. Mirad. O sea, tiene unas vistas que son una maravilla. Mirad. En plena selva, literalmente. Y ahí se ve el mar, se escucha por la noche también. Tenemos aquí una terracita. Y aquí, a la derecha, estaría el baño. ¡Holi! Tenemos por aquí esta ventana, que esto luego habrá que taparlo. Y aquí es muy típico que las duchas, como veis, es en el mismo suelo. Es muy fuerte. Y como veis, por ahí también se ve la selva. Muy fuerte. Y nada, por ahí es el váter, tal. La verdad que está bastante bien. Es pequeñita, pero para lo que nos ha costado, no está nada mal. Bueno, dado que tenemos una lucaracha en la habitación, después de 15 minutos no ha querido salir por sí sola con vida, recurrimos a la opción número 2, que es el asesinato. A ver. Queda muy poco, ¿eh? ¡Mirala, tío! ¡Está por debajo! ¡Está por debajo! ¡Está por debajo! ¡Se han quedado a pedras de arriba! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Tío, qué hago? ¿En serio? ¡Joder, qué hago esto! ¿Y si la doy? Es que no puedo Mira Oye Esto no es ¿Tienes el flasado? Si Que asco Estoy machacando Que asco No ¿Tienes el flasado? No ¿Ya? ¿Sí? Hola Juan Juan Mira chicas Lo hemos comprado a este buen hombre Que es que es súper famoso aquí en la isla Porque todo el rato canta la canción esa Que habéis escuchado Y vende como una especie de donut Que no son donuts porque no tienen agujerito Pero son de coco Está quemando un poco Pero en cuanto se enfríe lo pruebo Y os cuento que tal Está rico eh Es como muy Pegajoso Pero está muy rico Muy rico Mirad Es de coco Bueno ya os lo he dicho Está muy rico Está crujiente por fuera Y muy blandito Y pegajoso Por dentro Me gusta Me gusta Se está poniendo nerviosa Se está poniendo nerviosa Mira chicas lo que me voy a comer Esto es Es como un Es tipo crepe Pero como a la versión tailandesa Según pone aquí Y yo le he añadido chocolate La verdad es que hoy hemos comido Una mierda Habíamos pedido una hamburguesa En un sitio que se llamaba Banana Tree Creo que era No lo he recomendado para nada Este sitio O sea Una real mierda La hamburguesa que nos hemos comido La carnera Bueno yo lo he dejado entero Así que A ver si me alimenta algo esto Bueno esto quemo un poco eh Qué esperar Parece que esto ya se ha enfriado un poquito Voy a ver qué tal Muy parecido a los crepes normales Realmente es Parecido a un crepe Pero Como con cierto sabor a churro ¿Sabéis? No sé En realidad está muy rico eh Sí que empalaga un poco más Que el crepe Y este es como un poco más vasto Igualmente está Muy rico también La verdad Ahí de mogollón de sabores Lo puedes pedir con plátano Con Manteca de cacahuete O lo que quieras Buenos días chicas Ya hemos bajado a desayunar Nos ha llamado el chico De la excursión de snorkel Nos ha dicho que hoy Que sí que podemos hacer la excursión Pero vamos También os digo que Estamos viendo el tiempo Muy 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 jodido O sea Hace muchísimo viento No llueve De momento Pero está el día súper nublado Vamos Yo no lo veo bien Pero bueno Para estar otro día entero aquí Que estamos ya aburridos No sabemos ni qué hacer Lo vamos a hacer Y por lo menos Montamos en barca Y vemos islas O lo que sea No sé si veremos algo Haciendo el snorkel No tengo ni idea Pero bueno Vamos a intentar Vamos a ver qué tal Ya nos hemos vestido y todo Hemos preparado todas las cosas Que nos tenemos que llevar Así que a las nueve y media Viene aquí a Lotera por nosotros Son las nueve Veremos a ver qué tal Ahora os cuento Para que os hagáis la idea Mirad Es que hace mucho viento O sea No sé No sé No sé Qué va a salir de esta excursión Menos mal chicas Que al final Yo me he decidido Hacer la excursión de Norgel Porque la verdad Que me está encantando A pesar de que está nublado No se ve igual Porque se ve como más oscuro Sin sol y tal Pero estamos viendo Muchísimos peces Hemos visto ya a Nemo Hemos visto unos peces Súper grandes Está siendo increíble La verdad que sí Por si os interesa Aquí normalmente En la isla de Colipe Hay como dos programas El programa A Y el programa B El programa A te lleva A ciertas islas Y el programa B Te lleva a otras islas Nosotros hemos elegido El programa A Que nos ha costado Como 600 watts A cada uno Y dura Desde las nueve y media Que empezó Hasta las tres de la tarde Y consideramos Que está muy bien Te lleva como a muchas islas Cada isla es característica Por algo Por ejemplo Hemos ido a una Con corales rosas A otra para ver a Nemo Ahora hemos llegado aquí A este sitio Que es otra isla Que no sé cómo se llama Pero tiene la pinta increíble Mirad que bonita Mirad que chula es Y nada Vamos a dejar a bucear Nos han dado también Gafas Tubo También nos han dado Aletas Así que genial Música Hemos parado ahora en esta playa que supuestamente vamos a comer. Nos dan ellos la comida. Ahora os enseñaré a ver qué comemos. Estamos aquí ya que nos hemos sentado con más gente y nos han dado de comer un tupper con arroz. Bueno, es comida tailandesa que ya sabéis que no nos gusta mucho, pero bueno, vamos a intentar comer. También nos hemos traído leyes, patatas, que las tengo aquí por si acaso. Mirad el mono que está robando la comida a todo el mundo. Y nos la va a liar, ¿verdad? Como venga nos la va a liar. Mira, mira, estoy observando a todo el mundo a ver a quién le robo ahora, a ver a quién le robo ahora. Yo me voy a guardar la cámara porque ya veo que me la va a robar. El mono me acaba de robar mi pan, mi comida. Me acaba de... Me acaba de robar la comida, tío. Estoy en el árbol. Estoy flipando. Mírali. Adiós. You're back. You're back. La verdad es que esta playa es súper, súper, súper bonita, donde hemos parado a comer. Pero, claro, al estar tan nublado es como que no le hace justicia, ¿sabéis? Pero, mirad, está nublado y ya simplemente así se ve el color del agua tan bonito, típico, que parece Maldivas. Súper, súper chulo, la verdad. Mira, ahora el chico de la barca nos ha partido piña. A mí personalmente no le gusta, pero a Pabli sí. Y está comiendo piñita. Se me ha olvidado antes deciros que esta acusión como máximo viene en ocho personas. Esta vez, no sé si es por el tiempo o por lo que sea, pero solamente somos tres. Pablo y yo. Y una chica que es alemana. Y nada más. O sea, nosotros tres. Además el chico también nos hace fotos y vídeos con la GoPro, que está súper chulo. Y considero que está bastante guay. De hecho, esta acusión con buen tiempo hubiese estado genial. Además, no creo que sea nada cara. 600 bahts por persona, más también 200 bahts por entrar a Colip en general. Que a nosotros no nos lo cobraron al principio, no sabemos por qué. Y nos lo han cobrado aquí al llegar a esta isla. Así que bueno, está bastante bien. Los paisajes también son muy bonitos. Sobre todo el paisaje debajo del mar es una maravilla, una pesada. Yo, como esto, no lo había visto nunca nada más que la tele. Pues nada chicas, llevamos aquí prácticamente toda la tarde. Cuando hemos vuelto, ya sabéis que a nosotros no nos gusta mucho la comida tailandesa. Hemos comido súper poco. Entonces cuando hemos vuelto hemos ido aquí al mismo restaurante que hay en el hotel. Y hemos comido lo que os he enseñado antes. Eran como cerca de las 4 de la tarde. Así que nos hemos subido aquí a la habitación. Y hemos estado descansando hasta ahora, que creo que son las 7 de la tarde. Y está lloviendo, de verdad. En cuanto hemos llegado aquí a la habitación, que serían como las 4. Ha empezado a llover y sigue lloviendo. O sea, son las 7. Llega como 3 horas sin parar de llover. Y queremos salir a la calle principal, a la Walking Street, para cenar. Queremos cenar pizza otra vez. Y es que nos da una pereza brutal tener que salir con esta lluvia. Nos tendremos que poner otra vez los chuvajeros. Y, en fin, no para de llover aquí en Colipé. Está siendo horroroso, la verdad. Una pena que en esta isla tengamos que estar así. Pero bueno, en lo que haya mañana nos vamos. Esta es la última noche que pasamos aquí. Así que, nada. Por cierto, antes me había dejado de funcionar la GoPro cuando estábamos en la excursión. Menos mal que el chico con el que íbamos de la excursión nos ha grabado bastante. Porque a mí, no sé, me ha dejado de funcionar. Es como que se me había petado. Y ya cuando hemos llegado a que la habitación la está secando y tal. Le he cambiado la batería y parece ser que no pasaba nada. Así que, bueno, pues lo he dicho. Madre mía, no sé si lo escucháis. Un montón de relámpagos y de truenos. En fin. A ver qué pasa. Vamos a la aventura. O sea, literalmente ha sido salir del hotel y que empiece a llover todavía más, más, más. Encima, nos hemos dado una pedazo de ostia paulio en la cabeza. Pero muy bestia. Estuviendo hasta que sí que me pegué hasta la cabeza todavía. Esta es una aventura cada vez que sales del hotel. Es increíble. Además que cada vez que salimos algo nos pasa increíble. Ahora estamos aquí esperando a que pare un poco para poder ir al sitio de las pizzas. Porque de verdad, llueve muchísimo. Esto parece un río muy fuerte. Hemos conseguido llegar aquí donde las pizzas, que había parado un poco, pero otra vez, en cuanto veníamos, otra vez ha puesto a llover mucho más. Hemos vuelto aquí al mismo sitio de ayer, de las pizzas, que está justo... Realmente sé que es el inicio. ¿Ese de ahí es el inicio? Ponía Walking Street, ¿no? ¿Tú crees? Pero ahí está la playa. No sé, bueno, a lo último o al principio, no sé muy bien, el caso es que ponía Walking Street. Pues avanzas un poquito más hacia adelante, más hacia la Walking Street. Y a mano derecha hay un sitio de pizza que está súper bien, la verdad que está muy rica. Y por 100 bahts, que no son ni 3 euros, creo que es como 2.80, te ponen un buen trozo de pizza. Mira, ahora les enseño. Mirad, ¿veis? Hay como muchos tipos, ¿vale? Yo, por ejemplo, me pongo este de aquí, que es el Diabola, con salami, bueno, es como pepperoni. Y bueno, Pablo se ha pedido el de Margarita, que es su favorito. Y la verdad que está muy bien. Así que nada, básicamente hemos venido a cenar esto y nos volveremos a ir al hotel. Pero es que no se puede salir de la habitación, chicas, no se puede, o sea, hace un tiempo que es que es horroroso. Además es que la isla es súper pequeña y realmente ya nos la hemos visto de sobra. Buenos días, chicas. Último día aquí en Colipe. Ya nos vamos, la verdad que me da pena. En realidad, aunque haya estado súper mal el tiempo, me da pena despedirme ya de todo esto. Ya hoy volvemos a Bangkok. Mirad, chicas, aquí nos vamos, sale el sol. No sé si lo veis ahí, que hay sol. Y por ahí, es como a ratos, es un sol tímido, pero increíble, increíble. Justo aquí nos vamos, sale el sol. Bueno, chicas, ya estamos aquí en el aeropuerto de Hadjai. Ya hemos comido, hemos comido burger. Y nada, estamos aquí esperando, son las 6 menos 20. A las 8 y cuarto tenemos el vuelo porque nos lo han atrasado como 45 minutos o así. Y vamos a llegar súper tarde a Bangkok. Vamos a llegar sobre las 10 menos cuarto. Y entre que salimos, tal, buscamos el taxi, nos darán las 11 hasta llegar al hotel. Un rollo, la verdad, porque teníamos pensado ir por la noche a subir a un rooftop, se llaman. Los edificios estos para ver las pistas de noche y tal. Pero no nos va a dar tiempo ni de coña. Así que nada, básicamente, hoy el día va de esperar y de estar en el aeropuerto y de transporte. Hoy es un día literalmente perdido. Bueno, chicas, acabamos de llegar a Bangkok. Ya estamos aquí en el hotel. Nos ha traído el taxista por 400 bahts. La verdad que le ha costado un montón, señor. Tenía como 60 y pico años. Y hasta que ha entendido dónde tenía que llevarnos, bueno, le ha costado un mogollón, de verdad. Yo hoy tengo que decir que estoy un poco pachucha. Entré con diarrea, como ganas de vomitar. Estoy como revuelta. Llevo el día muy mal. Y no entiendo muy bien por qué, pero bueno. Os voy a enseñar el hotel. La verdad que es muy sencillo. Queríamos algo barato para la última noche. Ya mañana nos vamos. Mañana por la mañana el plan es ir al MBK Center, que es un centro comercial muy grande. Comprar lo que tengamos que comprar. Y listo, porque tenemos el bolo a las 7 de la tarde. Así que nada, os enseño. Nada más entrar aquí a la izquierda tenemos este espejito. Y tenemos aquí también la tele y tal. Un armario. Y aquí tenemos la camita. Como veis es muy sencillo. O sea, no tiene mucho misterio. Aquí está el baño. Así que nada, creo que ha llegado el momento de descansar. Y nos vamos a ir, pero muy pronto a dormir hoy. Por cierto, por si os interesa saberlo, de cómo hemos ido desde Colipe hasta Bangkok. Por internet, en la web de Docegook cogimos, era ferry más minivan. Entonces fuimos al Bundaya Resort, bueno, donde te dicen que tienes que ir. Y desde ahí cogimos un speedboat, una lancha rápida. Nos llevaron hasta Pakvara. Y ahí cogimos una minivan. Todo venía incluido en el precio, que no sé cuánto nos costó. La verdad, no lo recuerdo. Y después en Hadjai hemos cogido un vuelo hasta Bangkok. Así que nada, acabamos de venir de un 7-Eleven. Hemos cogido los sándwiches calientes que los hacen ahí mismo. Y básicamente esta va a ser nuestra cena. O sea, yo además que así, estando con la trip y tal, no quiero meterme mucho más. Hemos comprado agua y así que sí, nos vamos a dormir. Bueno, chicas, estamos aquí en el MBK Center. Hoy ya nos vamos a España. De hecho, tenemos el vuelo a las 7 de la tarde y lo estamos haciendo toda la mañana, como el día de ayer, aquí en el MBK Center. Y mirad lo que nos hemos tenido que comprar. Dos maletitas. Porque la verdad que estamos comprando bastantes cosas y no nos cabían en la mochila. Bueno, a partir de aquí, chicas, las cámaras murieron. O sea, me quedé completamente sin nada de batería en ninguna, ni en la Airblogs, ni en la cámara Reflex. Así que bueno, os cuento. Prácticamente estuvimos todo el día en el MBK Center y después nos fuimos al aeropuerto. Así que ya, aquí termina el viaje. Ha sido un viaje increíble. Os prometo que de momento ha sido el mejor que he hecho en mi vida. Esta idea me ha encantado. Deseo volver porque a mí me ha robado el corazón. Y bueno, deciros que todas las cosas que he comprado, mi experiencia, consejos, todo, vacunas, toda la información que necesitéis, presupuesto, todo. Y bueno, quiero hacer un vídeo exclusivo para eso. Así que, si os interesa, dejármelo en comentarios y yo lo haré encantada. Lo subiré próximamente. Así que nada, aquí termina el viaje a Tailandia. Espero que os haya gustado mucho la experiencia. Espero poder volver algún día. Y sobre todo, volver a hacer un viaje así de grande y poder grabároslo. Y traéroslo también aquí al canal. Así que espero que os haya gustado mucho esta aventura. Dejarme en comentarios qué os ha parecido, si os ha gustado. También os recuerdo que en la cajita de información tenéis toda la información de hoteles, mochilas, todo. Y también mis otras redes sociales. Así que ya sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo.